bueno invitamos a todos aquellos que nos estén viendo que sean asociaciones fundaciones ONG también investigadores a participar en premios en salud de la fundación carlos slim la convocatoria se cierra el 31 de octubre hay dos premios para el profesional en salud ese premio a su trayectoria tiene que tener un mínimo de 10 años de experiencia tiene que estar investigando un tema en salud que beneficie a américa latina y en el caso de las instituciones con excelencia se pueden nominar ellas mismas y tienen que ingresar a la página www.premiosensalud.org para inscribirse y bueno y tal vez ganar como como le pasó hace dos años atrás a la fundación team smart que se ganaron 100 mil dólares para sus proyectos y bueno ya son 11 años de celebrarse estos premios y nosotros en claro costa rica lo que queremos es que los costarricenses en costa rica que hay tanto talento tantas fundaciones asociaciones ONG y investigadores de salud se puedan llevar estos 100 mil dólares cada uno porque son dos premios se los puedan llevar para seguir trabajando en pro de la región